Bueno, escuchame una cosa, te quiero preguntar varias cosas, es muy interesante como lo explicas. Te escuché en una nota el otro día, dijiste algo sobre el lago Marcino, que me clarificó un montón de cosas. Dijiste, yo no lo puedo probar, pero una de las hipótesis sería que el lago Marcino habría sido el partícipe en todo esto, en entregar el arma, porque era necesaria un arma para la escena de suicidio. O sea, me quedé pensando, mirá vos, todo lo que se dijo que el lago Marcino, o sea que una de las hipótesis podría ser que el lago Marcino, al cual creo que el 90% de la gente duda cuando lo escucha, y el lago Marcino no habla, es un tipo muy especial, podría haber participado entregando el arma, o sea, para que quede una escena, pues, si no, no podías presentar una hipótesis de suicidio, si no había un arma, si el fiscal no tenía un arma. Yo te lo voy a contar fácil. Dale. A la sociedad argentina, el 18 de enero, nos quisieron vender una foto de suicidio. Nos quisieron vender una foto de suicidio. Cuando logran abrir después de 10 horas el departamento de Nisman, y entra su madre con los custodios, y se lo encuentra al fiscal federal Nisman muerto con un tiro en la cabeza, nos quisieron vender una foto de suicidio. A partir de que se van incorporando pruebas a la causa, esa foto de suicidio se va diluyendo. ¿Por qué se va diluyendo? Porque resulta ser que el suicidado no tiene residuos de disparo en su mano. Después empezamos a hablar que las manchas de sangre, que eran las manchas de sangre, que la posición que tenía la mano, que la doble empuñadura... O sea, todo se armó como para que sea su... para que parezca su suicidio. Hasta ahora son opiniones de especialistas o supuestos especialistas, en manchas, en rastros, pero lo concreto es que en las manos del fiscal Nisman, según dos pericias que se hicieron y testimonios de las que se hicieron... ¿No tiene pólvora? No tiene lo que se llama residuos de disparo de arma de fuego, es decir, la fusión de plomo, barrio y antimonio. ¿En qué hora ustedes determinan aproximadamente la muerte? Te redondeó la idea anterior. Dale. Y algo que es importante, porque es la contraprueba de eso, que el arma que se secuestra en el baño, que es la que supuestamente... La que supuestamente no, la que la Comerciano dice que le dio, y se perita la misma arma con la misma munición, sí deja, se hacen tres pruebas en Salta y en las tres oportunidades dejó, recibió disparo de arma. O sea, agarraron el arma que la Comerciano le dio al fiscal, con la que supuestamente se suicidó, esa pistola la dispararon y deja rastro de pólvora. Exactamente. Y justo en la mano del tipo que supuestamente se suicidó, no dejó rastro de pólvora. Entonces, a ver, estas son pruebas de rigor científico, que no son poco de útiles. Eso es pragmático, eso es empírico. Pero saquemos esto, y vamos a otras dos o tres pruebas que son importantísimas, porque las pruebas en un expediente penal, hay que verlas en su conjunto, no de manera aislada. Primero tenés las pruebas de contexto, que ya se ha hablado mucho al respecto, la denuncia que se hace, a 24 horas no lo dejan llegar al Congreso, y tengo un datito que te quiero contar de eso, una declaración importante, que no le han dado demasiada trascendencia, pero que la tiene. Pero te termino. Vos fijate que hasta la propia Corte, el otro día, que no puede, no puedo opinar sobre el fondo, porque le lleva por una cuestión de competencia, entonces no puede estar en el fondo. Sin perjuicio de eso, hay un parrafito en el punto segundo, donde dice que hay indicios, que es raro que la casación no tuvo en cuenta estos indicios bastantes a un año de la investigación. Y habla de la preexistencia de amenazas, acordate del mail, que tenía una fatua, habla de la custodia. ¿Y cuál es el detalle, Manuel, que me querías contar? Ah, ¿te gustó lo otro? Me gustó, sí, sí. Periodísticamente lo paré la oreja ahí. Bueno, porque hay una declaración que es muy importante, que es la de un colega del fiscal federal Nisman, que es el fiscal federal Stornelli. Él en el expediente declara que el día viernes 16, estamos acordate, para nosotros a Nisman es asesinado el sábado 17 de la noche. ¿Para ustedes? Para nosotros y para los médicos forenses de la querella y el criminalista de la querella. ¿Y la versión oficial que dice que lo mataron o que se suicidó el domingo? La versión oficial dice que no se puede, no hay una versión oficial cierta e inequívoca. No hay una versión. Porque acá yo he escuchado también decir a abogados de la defensa de Lago Marcino, que dice que los médicos dicen que no. Qué lástima que no traje, pero hubiese traído el informe médico. ¿Qué dijo Stornelli, perdón, Manuel? Bueno, vamos a Stornelli. Stornelli dice que se comunica con el fiscal federal Nisman, y que Nisman le dice, lo que presenté en la denuncia es un boletín de prensa. Es un boletín de prensa, es un anticipo de prensa. El día lunes cuando vaya al Congreso voy a explicar bien los alcances de la denuncia y les voy a demostrar la prueba que tengo. Yo esta prueba no me la podía guardar, le dice. ¿Te lo dice Stornelli? Sí, y Stornelli dice, pero no estás seguro, Alberto, no te estás apurando. Y le contesta, no, yo no me puedo guardar esto. ¿De dónde está esa charla? En el expediente. ¿Que lo contó Stornelli? Lo declaró bajo juramento. Y te aclaro que Stornelli podría haber presentado un escrito como fiscal que es, y sin embargo fue a prestar, fue a prestar declaración y bajo juramento. Yo no lo sabía eso tampoco. Hay muchas cosas del expediente que no se saben. Pero te lo digo, y Stornelli va, obviamente que va a reconocer lo que estoy diciendo, porque yo hablo exclusivamente de lo que está en la causa. Estoy tratando de no opinar y ser absolutamente objetivo. Porque además, la doctora Arroyo Salgado cuando nos contrató en representación de las hijas de Nisman, y esto es algo que la gente lo tiene que saber, cuando nos vino a contratar nos dijo, yo quiero saber la verdad porque eso es lo que le quiero contar a mis hijas. Si se suicidó, le tengo que contar que se suicidó. Y si lo mataron, tengo que contar que se lo mataron. Manuel, contame del testigo que murió asesinado hace unos días, de Goncalves. ¿Vos esperabas algo de ese testigo? ¿Ustedes esperaban algo de ese testigo? Mira, el murió a manos de Piratas del Asfalto. Sí, sí, sí. Y escuché también al abogado, porque te diría que casi todas las noches veo este programa. Gracias. Mirá, es raro. Me parece que hay que avanzar en la investigación. No era un testigo que iba a ser citado en lo inmediato, por lo menos por parte de la querella. Bueno, la Fiscalía acaba de recibir el expediente, ¿no es cierto? Pero era un testigo que podía ser citado nuevamente, porque había una comunicación de uno de los custodias de esa misma noche, de Luis Minio, que se comunica con un teléfono de la flota que estaba a nombre de Goncalves Pereira, ¿no? El juez...